La doctora Rey recibe a Alba, a la que han encontrado inconsciente en medio de la calle. ¿Qué ha pasado? Mujer, treinta y tantos años. Tiene conocimiento, pero está algo confusa. Y tiene treinta y ocho de fiebre. Se llama Alba. Bárbara, la exnovia del primo del doctor Herranz, acude a la consulta del doctor Landó. Alba, ¿recuerdas lo que te ha pasado? Está hipotensa. Sí. Además tiene taquicardia y taquipnea. Vamos a ver. Pues parece que no hay más alteraciones aparte de la taquicardia. ¿Monitorizo las constantes vitales y le tomo muestras para análisis y moctivos? Sí, por favor. Y también de orina, que le vamos a hacer unos cultivos. Vale. Bueno, Bárbara, cuéntame. ¿Qué le ocurre? Pues a ver, es que llevo ya un tiempo con molestias en la zona genital, como un escozor vaginal. No es que me duela mucho, pero está ahí siempre. Y a la hora de tener relaciones se acentúa el dolor. Siento como punzadas internas. ¿Y desde cuándo le pasa? Ahora, un poco más de un mes. Ya. Bueno, ¿ha notado usted algún cambio en el aspecto u olor del flujo vaginal? No. ¿Tiene usted pareja estable? Más o menos. A ver, llevamos un tiempo, pero lo de que sea estable es un poco pronto. De momento nuestras energías están en plena sintonía, eso sí. ¿Ha tomado usted medicación últimamente? Pues es que no soy yo muy de medicamentos. Yo soy más de sanación psicoenergética o remedios naturales. Lo que sí que he hecho ha sido, pensando en que pudiera ser una posible infección, he estado tomando mucho ajo, como es tan buen bactericida y fungicida. Claro. Bueno, está muy bien incorporar el ajo a la dieta, pero tampoco podemos esperar milagros. Milagros. Ya, bueno, de momento no me ha hecho nada. Mira, creo que lo que te ocurre es que tienes una sepsis abdominal. Entonces, para que me entiendas, digamos que tu cuerpo está reaccionando de una manera grave ante una infección bacteriana. Así que hemos tenido que hacerte unos análisis de sangre y unos hemocultivos y ahora mismo te vamos a hacer una ecografía abdominal. No, no va a hacer falta yo, ya me voy. Escúchame, escúchame, no te puedes marchar en este estado, ¿de acuerdo? Tiene el útero aumentado de tamaño. Alba, has dado a luz recientemente. A ver, escúchame, ¿has tenido un niño? No. ¿Cómo que no? ¿Dónde está el niño? Que no hay niño. Vete a buscar un ginecólogo, rápido. Tranquila, tranquila. No he visto nada raro en la exploración, salvo signos evidentes de rascado. Ya, es que no he podido evitarlo. Ya sé que no tengo que hacerlo. Yo creo que debo de tener algún tipo de infección o de hongos, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que no es nada psicoenergético. Eso ya lo he comprobado. Ya, tengo que confesarle que todo esto, todo lo que me habla de psicoenergías y tal, pues no tengo mucha idea. Pero posiblemente puede que sea un líquen. Un líquen es una enfermedad crónica de la piel que suele afectar frecuentemente al área genital y anal, aunque también puede afectar al tronco y al cuello, sobre todo en las zonas de pliegues de esa área. Así que le voy a derivar al dermatólogo para que le haga las pruebas oportunas, posiblemente algún tipo de cultivo y una biopsia de la piel. De acuerdo. Pues tal y como me ha confirmado la ginecóloga, la sangre procede del útero y son los loquios del parto. Este tipo de sangrado es el que le ocurre a un útero después de un parto y aquí es donde hemos encontrado el foco de infección que tiene la paciente. Mira, sé perfectamente que has dado a luz hace 12 horas, así que necesito que me digas dónde está el niño. ¿Dónde está el niño? Está muerto. ¿Cómo que muerto? ¿Muerto dónde? ¿Dónde? Eso me imagino porque lo abandoné en un contenedor y con el frío que hace. Pero a ver, escúchame, ¿dónde? ¿En qué sitio? ¿Dónde? 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 Dime el sitio, por favor, ¿dónde? En el barrio de la Alameda. ¿En el barrio? ¿Pero dónde? ¿En qué calle? No sé. ¿Pero cómo? Por favor. En la esquina. Suja. ¿Y no sabe la calle? Parece que tiene murmullo en la zona precordial y creo que tiene acumulación de líquido en el pulmón. Vamos a hacer una radiografía de todas, rápido. Bueno, estoy bastante desconcertado, ¿eh? Porque los resultados de todas las pruebas que hemos realizado dan todas negativo. Así que empiezo a plantearme que todos los síntomas que padece son motivo de una bulbodimia. Le explico. Una bulbodimia es una molestia crónica que suele presentarse como dolor vulvar generalizado, constante, espontáneo, acompañado de escozor y quemazón, aún en ausencia de infecciones, inflamaciones o algún tipo de lesión neoplásica. Normalmente, los síntomas de una bulbodimia suelen ser de orden psicológico. Por lo que me gustaría que se planteara la posibilidad de hablar con la psicóloga del hospital. A ver, yo entiendo que para usted sea difícil aceptar que la psicosexología es equiparable a la idea que usted tiene de la psicología. Lo entiendo. Sí. Pero es que yo ya he comprobado que no tengo ninguna disfunción energética. Lo mío tiene que ser algo físico. Supongo que como psicóloga estarás interesada en conocer algún suceso que coincida más o menos en el tiempo con el inicio de mis síntomas, ¿no? ¿Existe ese suceso? Bueno, hace poco rompí con mi pareja, con la que llevaba muchos años, pero no creo que tenga nada que ver con esto. ¿Y cómo ha llevado esa ruptura? Pues bastante bien, porque desde un principio la sentí como una liberación. Como algo que tenía que pasar para volver a mi equilibrio energético. Y... así fue. Y ese equilibrio ha venido en forma de otra pareja o otra relación sexual, ¿sí? Sí. He conocido a alguien, me gusta bastante, nuestras energías coinciden. El problema es que no puedo disfrutar de las relaciones plenamente sexuales por este problema que tengo. ¿Y esta molestia la has tenido en relaciones sexuales anteriores o es la primera vez que te pasa? No, no las había tenido. Pero es que desde que rompí con mi pareja no había tenido relaciones con otros hombres. Vale. No puedo creer que no hayan encontrado al bebé. Marina, eso es tarea de la policía. Tú tienes una paciente que atender. ¿Cómo está? Pues esto indica que tiene una insuficiencia cardíaca por la sepsis. ¿Vas a hacer un ecocardiograma? Sí. Voy a hacerle también un taca abdominal y le voy a administrar diuréticos para el derrame pleural y dobutamina para la insuficiencia cardíaca. Alba, ¿me oyes? Alba, Alba, necesitamos que nos digas dónde está el niño. Alba, ¿dónde está? Responde. ¿Qué? En la calle del Olmo, frente al portal número 15. Detállame. Alba, ya tengo los resultados del ecocardiograma y hemos visto que tienes una alteración en la función del bombeo del corazón y una afectación de la válvula mitral. Además, en el TAC hemos podido observar que tienes el hígado bastante agrandado y hay presencia de líquido libre alrededor de él y también en varios lugares de la cavidad peritoneal. Entonces, lo que te está pasando es que la insuficiencia cardíaca no solamente te está afectando los pulmones, sino también al hígado. ¿Vale? Así que, teniendo en cuenta tu estado, pues voy a tener que decir al equipo de ginecología que ellos te valoren. Vale. Por cierto, quiero que sepas que la policía está buscando a tu bebé. ¿Y por qué estás tan segura de que es físico? ¿A dónde quieres ir a parar? No sé, te has planteado que a lo mejor no estás siendo suficientemente objetiva contigo y estás teniendo una disfunción psicoenergética. O sea, que has pasado muchos años con la misma pareja sexual y ahora has cambiado a otra persona y igual tus expectativas están muy altas. O crees que él tiene unas expectativas muy altas contigo, ¿no? Y a lo mejor eso te puede estar bloqueando. O sea, ¿me estás queriendo decir que estoy somatizando estos dolores para no tener que enfrentarme a una nueva relación sexual con alguien? ¿Puede ser? Piénsalo. Pero bueno, es nuestra primera sesión, así que no te puedo decir nada. Y además, nos hemos pasado muchísimo el tiempo, lo siento, pero es que tengo otro paciente ahora. Pues no me suena nada descabellado esto que me dices. La verdad es que me encantaría seguir hablando contigo. Bueno, pues ven cuando quieras. Mi consulta está abierta para ti. Muchas gracias. Barón de pocos días con hipotermia. Bradicárdico, cianótico y poco reactivo. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Sí, 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 pero no cantemos victorio todavía. Aún no está fuera de peligro. La verdad es que me ha sorprendido. Jamás pensé que ibas a ir con la policía a buscarle. ¿Cómo te encuentras? Mejor. Venía a decirte que han encontrado a tu bebé. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Está vivo, pero no está fuera de peligro. Como ha pasado toda la noche bajo el frío, pues tiene hipotermia. Dios. Yo me arrepiento mucho de haberle dejado ahí. Pero ¿y entonces por qué lo has hecho? Es que no lo entiendo. No, no me arrepiento de haberle dejado. Me arrepiento de haberle dejado en ese sitio. Perdona que te lo pregunte, pero es que si no me lo explicas es que no lo voy a poder comprender. Pues es que ya da igual. ¿Da igual? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. El niño se pondrá bien. Todos son más a grasa que va a ocupar pediatría. Yo tengo mucho trabajo. Oye, por cierto, ¿qué tal está la madre? Bueno, pues estamos esperando unos resultados y me ha pedido que le busquemos al niño, una familia acogida. ¿Sabes una cosa? Al principio pensé que tendría que relevarte del caso, pero no has hecho bien. Felicidades. ¿Me acabas de felicitar? Marina, no te vengas muy arriba, ¿vale? Una conquista no te hace un conquistador. Hasta luego. Bueno, mira, ya tengo los resultados de las pruebas y han dado positivo por streptococcus piógenes. La buena noticia es que los antibióticos que ya te estábamos administrando son los recomendables para esta bacteria. Así que nada, vamos a continuar con el tratamiento hasta que recuperes la función del corazón y después tendrás que hablar con un psicólogo y declarar ante la policía. Gracias.